¿Cómo están? Oigan, quiero seguirles platicando de algunos aspectos a considerar en nuestra vida. Por ejemplo, ¿te das la oportunidad de detenerle la puerta a la persona que viene detrás de ti? Vamos a bebernos juntos este licuado. ¿Se te olvidó el lunch? No te pongas de malas, aquí está el licuado de energía positiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir en este episodio del licuado del podcast de Checo. Hoy lunes, de nueva cuenta, te deseo un excelente inicio de semana. Espero que estés con actitud positiva y bueno, listo para escuchar esta tercera parte. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues te invito a que lo hagas. No es necesario que lo hagas en el orden en específico en el que te los estoy presentando, porque cada uno de los aspectos a considerar, de las cosas a considerar o de estos consejos en general para la vida cotidiana, pues te van a servir. Entonces, no importa en qué orden los escuches. En esta ocasión, quiero platicarte de un punto que dice en estas normas sociales que me encontré. Bueno, esta dice, respeta los diferentes opiniones. Recuerda que lo que para ti es un número 6, para otros será el número 9. Una segunda opinión siempre es una buena alternativa. Está bueno. Está bueno. Claro. Lo del número 6 y el número 9 es interesante porque tú puedes ver desde tu perspectiva quizá un número 6 y la persona que está del otro lado o frente a ti lo va a ver como un número 9. A veces las situaciones de la vida así las vemos. Tenemos una perspectiva y vemos algunos aspectos de esta situación o de estas cuestiones de la vida diaria y otras personas van a ver otras o quizá van a coincidir contigo. Dejemos de sentirnos mal por no coincidir en cómo vemos las cosas. Dejemos de pelearnos por no ver las cosas de la misma manera y empecemos simplemente a escuchar y a considerar las segundas opiniones. Porque así como cuando se trata de un tratamiento sobre todo médico o digamos la reparación de un auto y pides una segunda opinión pues esto muchas veces se enriquece. A veces no significa que la primera opinión esté mal. Simplemente la segunda opinión muchas veces complementa y edifica más, te ayuda a entender más el contexto de la situación, de la enfermedad o del problema de tu vehículo. Esto puede aplicar para muchas cosas de la vida. Pero además esta segunda idea que quiero platicarte y que te comentaba al principio es que siempre abras la puerta a la persona que viene detrás de ti. No importa si es un niño, si es una niña, si es un señor, una señora, si es un joven. Dice, uno no se hace pequeño tratando bien a alguien más. Sobre todo cuando es en público. Esto me hizo a mí detenerme un momento y decir, ¿siempre le detengo la puerta a la persona que viene atrás de mí? No sé, sobre todo en los mini super o en el banco. Cuando entras o cuando sales y viene alguien más detrás. A veces decimos, híjole, es que en lo que sale o a veces es incómodo porque no sabes en qué momento dejar de sostenerla. Pero son buenas acciones, muy pequeñas quizá, y que podrás decir que son insignificativas. Pero estas buenas acciones pequeñas, diminutas, te van convirtiendo a ti en alguien considerado y que piensa en los demás, y no en alguien que solamente piensa en su propia vida, en lo que sigue, en su rutina, en su ritmo. Es poner atención al entorno completo. Es todo por el licuado del día de hoy. Muchísimas gracias por venirme a acompañarte en estos pequeños minutos. Deseo que tengas una excelente semana. Pórtate bien. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Y cuida de los tuyos también. Bye, bye.